Amigos, vamos rápido, vamos con esta noticia que habla del Tito Berni. Mire lo que dicen. El Tito Berni presumía de su proximidad al hoy ministro Gómez cuando este era portavoz del PSOE. Dice, Tito Berni fue uno de los diputados que acompañó en comitiva al entonces portavoz parlamentario del Partido Socialista Obrero Español y hoy ministro del Gobierno de Sánchez, Héctor Gómez, a su intervención en el Foro Nueva Economía. Una cita significativa para políticos de alto nivel que se celebra habitualmente con amplia cobertura de la agenda mediática madrileña. Aquel 19 de octubre de 2019, en el Casino de Madrid, Fuentes Curbelo reflejó su papel de acompañante de Gómez realizándose una fotografía con otros cuatro diputados canarios. Hoy en Foro Europa con nuestro portavoz Héctor Gómez publicó el Tito Berni, ajuntando una serie de fotografías en las que se veía al actual ministro socialista desde el lugar privilegiado desde el que ahora investigan la trama mediador seguido del desarrollo de la conferencia. Lo cierto amigos, lo cierto es que, ahí vamos a ver la foto, vamos a ver si nos ponen la foto los compañeros y ahí lo van a ver, ahí lo vemos en el Real Casino de Madrid, el ministro actual de Sánchez con el Tito Berni. Fana full, como se dice en Hispanoamérica. Pero miren lo que dice también esta noticia, dice Gómez, Héctor Gómez firmó con el Tito Berni más de 100 iniciativas en el Congreso en el auge del mediador. Lo cierto amigos, que esto del Tito Berni huele cada día peor. ¿Se acuerdan ustedes como Pachi López se portaba con los periodistas? Eh, esto no hay caso, claro no hay caso porque tú has estado en las fiestas, en esas fiestas de Ramses, ya lo ha dicho el mediador. Pero esto va más allá. ¿Cómo una fundación iberoamericana se dedicaba a hacer proyectos en África en vez de Iberoamérica? ¿Cómo esa fundación donde estaban muchos ministros de Pedro Sánchez, porque lo implica directamente, muchos directores generales de Pedro Sánchez, tenían presupuesto de más de 200 millones y hacía proyectos para África? Ahora, ¿saben ustedes quién trabajaba mucho en África? ¿Saben ustedes quién trabajaba mucho en el African Center? Lo saben, ¿no? Lo saben. Esa señora trabajaba en el African Center. ¿Por qué se han ido todos esos dineros en proyectos en el Sager? Porque ahí no hay ningún control. Y esto amigos, solo es el principio. Porque además, como dijo Carlos Cuesta, hay contratos que involucran directamente al presidente de gobierno. Hay contratos con presidencia de gobierno. Hay contratos con Marlaska. Esto, amigos, huele a financiación ilegal. Huele a una auténtica araña de corrupción que absorbe al Partido Socialista. Con involucrados, no solo en Canarias, sino involucrados en otras partes de España, como Galicia, como Valencia y como Aragón. Lo cierto que es, una vez más, cuando hablamos de Partido Socialista, hablamos de presunta corrupción. ¡Horre! Corrupción directamente, porque es el partido con más corruptos condenados de todo Occidente. Y es el partido de los mayores casos de corrupción de todo Occidente. ¿Y quieren tapar a Tito Berni? Pues no se va a tapar a Tito Berni. Porque además, le podemos adelantar, le podemos adelantar que van a salir nuevas noticias que van a ir señalando a más personas. De momento, de momento, este ministro está señalado, porque tenía una vinculación directa con el Tito Berni. Y de momento, hay un miembro del Partido Socialista, el señor Pachi López, que también está señalado por el mediador. Y ojo, que esto solo es el principio, porque todavía no se sabe quiénes fueron todos los miembros del Partido Socialista que iban a esas famosas fiestas de Rancet, en las cuales el mediador hablaba que había chicas muy alegres y que tomaban sustancias muy perjudiciales para la salud. Pero seguiremos informándonos. Amigos, no lo duden.